Y bueno, y en otros temas, firma el gobierno de Chihuahua acuerdo con Texas para agilizar así el paso de transportes de carga de México a Estados Unidos. Incluye seis puntos, entre ellos la compra y vigilancia de la franja fronteriza a través de drones. Además, que el gobierno de Chihuahua deberá invertir 200 millones de dólares para prevenir así la migración ilegal de Estado a Texas.